¡Hola amigos! Ya está, ya vamos a seguir, ¿vale? Va a ser muy de seguido todo, vamos a proseguir con nuestra épica aventura Creo que han matado a mis padres Al baño ya había ido Igual ha pasado algo en casa Mamá, ¿estás bien? Y ahora, el noticiero con el que empezar bien el día ¡Buenos días, South Park! El ataque de anoche a la comisaría de policía de South Park ha dejado atónita a toda la ciudadanía Con presos fugitivos y policías en el hospital un miembro de la Cámara de Comercio ha dicho que ya basta y ha anunciado su candidatura para la alcaldía Una mano Y ya está Terrorismo anal Es una puta mano, tío Ahora voy No me he puesto mi traje de superhéroe, pero Estamos jodidos, ¿verdad? Terrorismo anal Todos lo veíamos Hostia, el cura No sientes a veces que no tienes ni idea de qué hacer a continuación Como si no te hubieran orientado o no supieras qué está pasando Hijo mío, eso es porque has intentado encontrarte a ti mismo de la forma equivocada Conocer tu identidad sexual, tu raza o tu etnia Eso no es nada comparado con conocerte espiritualmente Ve al estanque, hijo mío Allí te espera alguien que te ayudará a encontrar por fin tu verdadero ser Vámonos Seguro que no nos violan ni nada Coño, ¿y esto? Hostia, un ninja otra vez Jesús, a ver si pillamos a Jesús de una vez No sé si está aquí como invocación o qué Pero en el primero Era la hostia No me van a violar ni nada No me van a violar ni nada ¿Has oído hablar de los superamigos? Pues soy yo Seaman Un poderoso superhéroe con el asombroso poder de hablar con los peces y nadar Es Seaman Es Seaman Mi misión es ayudar a todas las criaturas marinas Y ahora tengo un pez gay que quiere que le ayude a llevar a su madre al cielo Quiero ayudar al pececillo gay Pero los demás superamigos dicen que están muy ocupados ¿Me ayudas? ¡Claro! Nada conmigo a las profundidades del mar No te preocupes, mis defensas acuáticas te protegerán Y así, el niño nuevo se sumerge bajo el agua protegido por Seaman Seaman Descendiendo hasta el hogar del pececillo gay Yo es que ya Me llores, pececillo He regresado con ayuda Gracias, Seaman ¿De verdad crees que puedes ayudar a mi madre a subir al cielo? Sí, man Y sí, puedo Este chico tiene poderes increíbles De acuerdo Si llevas a mi madre al cielo te daré 3 millones de dólares y joyas Toca mi aletilla gay y nos teletransportaremos mágicamente a ayudarla Tras tocar la aleta del pez gay Seaman y su compañero viajan hasta el Valhalla Donde otro pez monta sobre un unicornio Claro ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué está pasando? Se ha ido Se va directo al cielo Cuidado con esas columnas Vale, Flappy Bird Maravilloso O sea Perfecto Se entiende bien Deberíamos poner todo esto en un disco de oro Y enviarlo al espacio para que lo vean los extraterrestres Pero a medida que la madre del pez gay se acercaba al cielo El camino se tornaba cada vez más peligroso ¡Oh, tío! Esto lo tiene todo Columnas, bolas de fuego, arcoiris brillantes ¡Es genial! Oh, oh Vas muy rápido Así llegaré antes, cariño La madre del pez gay estaba casi a las puertas del cielo Pero entonces apareció Zazul ¡Oh, no! ¡Ese demonio representa a todos mis haters! Sus bolas de fuego son como los crueles tweets De los que no entienden mi genialidad Mamá, tu viaje al cielo es, creo, la mejor obra de arte que jamás he creado ¡Mierda! No ha llegado al cielo su madre Entonces el compañero de semen tuvo que ayudar a que la madre del pez gay llegase al cielo sobre un chorro de perros y unicornio arcoiris ¡Otra vez! ¡Es simán! Mamá, este camino lleva directo al cielo Cuidado con esas columnas Deberíamos poner todo esto en un disco de oro y enviarlo al espacio para que lo vean los extraterrestres ¡Qué pena! Podríamos haberlo hecho a la primera, tío Habría sido mucho más bonito hacer con la primera A medida que la madre del pez gay se acercaba al cielo, el camino se tornaba cada vez más peligroso ¡Esto es muy emocionante! Se me ha ido la olla Tío, es que vas rápido, ¿eh? Poca broma ¡Oh, oh! ¡Vas muy rápido! ¡Así llegaré antes, cariño! La madre del pez gay estaba casi a las puertas del cielo, pero entonces apareció Zazul ¡Oh, no! ¡Ese demonio representa a todos mis haters! Sus bolas de fuego son como los crueles suites de los que no entienden mi genialidad ¡Uy! ¡Cómo no me ha dado! ¡Joder! ¡Esta es una de las cosas más flipantes de la historia! ¡Pero tío! ¡Que no hay espacio! ¡Esto deja a todo el mundo loco! ¡Lo logré! ¡Justo a tiempo! ¡Justo intime! ¡Mamá! ¡Hasta pronto, cielo! ¡Sí, hasta pronto, mamá! ¡Espera! ¿Qué coño significa eso? ¡Mamá! ¡Un momento! ¿Qué es eso? ¡Hasta pronto! ¡Eh! Lo has hecho muy bien, hijo mío Gracias, Jesús Tú no, Semen El niño ¡Sí, man! Oh, ya, vale En fin Hola, Jesús No tenías motivos para ayudar a ese pececillo gay, hijo mío Y aún así, lo has hecho ¡Claro que me ayudó! Soy un genio de la lírica, la voz de una generación Veo que intentas determinar tu espiritualidad, hijo mío Deja que te auxilie Todas las religiones tienen cosas buenas y malas ¿Tú qué eres? ¿Qué soy? Legal Neutral Agnóstico Ateo Cristiano, hindú, judío, mormor, musulmán, judío ortodoxo, guaquero Rasta, parís, satánico, cienciólogo Sí Taoísta, unitario, huícano No sé lo que es la mayoría de estas cosas Así que vamos a ir por ateo Ateo Que es bastante irónico Vale, eres un ateo legal Oh, espera Supongo que quieres un selfie con Jesús, ¿no? Joder, estás de puta madre Enhorabuena, hijo mío Ahora ya sabes quién eres Estás a un paso más cerca de creer en ti mismo Buena suerte, mi pequeño ateo legal Soy un negro japonés, ateo legal Muy bien Joder, colega, otra vez Vaya, vaya, vaya Mira que tenemos aquí Tenemos un cisgénero Heterosexual Negro Japonés Legal Ateo Maldita sea, Cletus ¿Por qué hablas así? Árbol de diálogo Oh, es nada Ah, es verdad Por estos lares no nos gustan los de nuestra caña Rompiendo el cuarto muro de los videojuegos Démosle la bienvenida a esta cosa a nuestro pueblo Joder, voy a poder invocar a Jesús Quiero invocar a Jesús Noto cómo se acerca el caos Mi dios es uno vengativo A ti no te toca Podría pillar uno para mi equipo Pero da igual Lo voy a matar y ya está Puto creyente de cosas distintas a mí Vas a necesitar algo Mierda Joder A sacar a los troles Acá Hay ya Mi patata Ve hacia la luz, troll Es mi turno Qué bien Está confuso Pero ha hecho su combo Como tiene que hacerlo No voy a poner la otra mejilla Estoy segurísimo de que me toca No sé qué creer Haz a los demás Te voy a hacer hetero a hostias No hay otra No me dejaré convertir a creencias ligeramente distintas Me alegro de trabajar contigo, niño nuevo Maldito seas Yo me encargo, chicos Ganando Como siempre ¿Cómo va a acabar? Oye, el pez no me ha dado los 50 millones de dólares No sé qué cojones No me tendría que dar un montón Ay, espérate Tenemos el viaje rápido No me tendría que dar un montón de dinero por ganar Y joyas O no sé qué Eh, apuesto que me ha enviado unas cosas Se supone que las cosas que me ha enviado están en casa Es de nivel 700 la misión, eh Ojo Me van a crujir El ADN del boss Ah, el pez es que ingües Ya Supongo que las cosas que me ha enviado están en mi casa Tenemos este, ¿no? Hostia puta Coño, pero ¿ves? Me da más movimiento, pero, eh Me baja un par de cosas, pero Pero no está mal 95 101 60 72 80 No tenemos más 95 Mejora Es cuatro Es cuatro a lo máximo, eh Por lo que me habéis dicho, es verdad Mejora, mejora Esto no da igual ¿Podemos mejorarlo? ¿Veis que pone mejora? Pero espérate Se supone que es un artefacto Si me lo equipo Aquí me lo puedo equipar, ¿no? Me sube un poquito el poder, pero bueno Se supone que lo podemos subir ahora Más uno, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? No, ya está Nada de mejora Joder, es que no tenemos para hacer a Cuadro de macarrones Consigue más ingredientes Hazte el objeto de misión para el pedo Pero es que no sé cómo hacerlo Tengo que comprar Voy a comprar para hacerlo Vamos a ir a mirarlo o así Miramos aquí a ver qué puedo comprar ¿Qué necesito? Espera, elaborar Es que no sé lo que es Eso lo tenemos Pero lo otro es como chocolate, parece Y un cubo Es que no me queda claro ¿Por qué nos vais a pintar unos salvamanteles, niños? No puedo comprar a nadie de aquí Es un italiano, digo A lo mejor aquí puedo comprar pasta El tío de la comisaría de las fotos Es verdad Ah, sí, ya lo hacemos eso Escuela, iglesia Vamos andando Está al lado Sí, sí, así terminamos esa misión Correcto Supongo que me dejarán entrar ahora, ¿no? ¿Cómo supone que eres? ¿Un ninja gay? Venga, pasa Gracias Está todo bien ahora Bien hecho, detective junior Eres oficialmente el pri... Anda, pero si es mi héroecito ¿Has puesto todas mis fotos por ahí? Sí Todavía no No me ha llamado nadie Pero estoy seguro de que es cuestión de tiempo Que los cazatalentos lo hagan Es igual Dije que te enseñaría lo que tenía en el último cajón de mi escritorio Aquí está Oh, guau Vaya pedazo de mierda Haz el selfie conmigo antes de que sea demasiado famoso ¿No le puedes invocar o algo? Formar un artefacto Pero no parece mejor que ninguno de estos, ¿no? Bueno, tengo una de nivel 90 Me ha dado este, ¿no? Hidolo del manoseo inapropiado Bastante correcto Nos vemos en las redes Me ha dado un épico también Ah, su foto Pero se mantiene igual, ¿no? Bueno, gana un poco de movimiento Si vas a ver a la madre de Karman Te da una misión La madre de Karman no está en la tienda de los móviles No Está en alguna de las tiendas la madre Pero no me daba ninguna misión He hablado con ella 20 veces No me ha dado nada Está en su casa, en la cocina Ah Pues me estoy confundiendo entonces Vale Vamos y de paso paso por mi... Por mi casa Y cojo las recompensas La que tú dices es otra Pensaba que era su madre, no sé Joder, aquí peñasobando Estamos locos, ¿o qué? Oh, hola niño nuevo Has perdido Espero que te lo estés pasando bien Con los chicos del barrio A mi pequeño Eric Le encanta hacer nuevos amigos Igual que a mí Oye Tengo unas nuevas tarjetas de visita Y necesito ayuda Para repartirlas por la ciudad Es que doy clases particulares A domicilio Empieza por el bar de Skitter Ayúdame a conseguir clientes Y te cocinaré algo delicioso Joder, macho Estamos jodidos Porque ahora hay que repartir esto, tío No Nada, nada, nada No, no, no La sangre ahí No sabemos qué pasa con nuestra familia Dios De super pececillo Me voy a poner el traje entero De super pececillo Vámonos Soy un super pececillo No me ha dado 50 millones Que no le voy a pegar a Morgan Freeman Coño Que sé que empieza una pelea Pesadísimos Te jodes Si no Te pagan Soy el niño más rápido del pueblo Ha dicho que empiece en la En el bar, ¿no? En la cervecería Ha dicho, ¿no? Puede ser Ha dicho ahí Tiene que ser ahí Yo creo No, es que no quiero saber Qué le pasa a mis padres Es que no lo puedo saber No No pasa nada Cámbialo No lo entiendes ¿Cómo ibas a entenderlo? Solo dejad que el pe... Quisiera conectar contigo En las redes sociales ¿Das tu consentimiento? Juhu Muchas gracias Espero que sea una relación En redes sociales Significativa y respetuosa ¿Otra ronda? Bien ¿Ya me la hice con este? Pues sí Le hice una foto con Aquaman Y el pez gay Hola Normalmente no me hago fotos con fans Pero es verdad que tú llevaste a mi madre al cielo Juhu Eso es un pez gay guapo de verdad Claro Todos los niños quieren una foto con Seaman Juhu Todos A todo el mundo le gusta Seaman Esa foto tendrá Se dice Seaman Todo pesado Y todo el mundo lo confunde al pobre Pero mira Vení aquí y me he hecho tres fotos Puta madre Estoy jodido con las invocaciones No tengo nada para hacerlas Si buscas novedades Es tu día de suerte Dios Me sentiría más seguro en casa Si realmente los niños sois nuestro futuro Estamos jodidos Sí Contigo es que no sé Quizás geometría Quizás Claro Claro Me aconsejaste unas buenas clases particulares Toco volver con la madre de Karman otra vez A que me diga Gracias niño Madre mía Pues no hay más de nivel 10 No me han dado nada He subido al nivel 10 No me han dado nada Puedes comprar su invocación En la tienda de Jimbo Tampoco son tan buenas La verdad Porque esas son Quita como ciento y pico Y mi ataque de raíces Quita eso también La de Jimbo ya la tengo O sea, tenerla la tengo Habla con todos ¿Por qué, tío? Joder, macho Madre mía Como si fuera súper obvio Rollo que se ha tocado dar a todos Es súper obvio O sea, está clarísimo Cuando todas las misiones han sido Yo qué sé Ir a un sitio y hablar con alguien Y ya está ¿Cuánto dinero tengo? ¿El inventario? 57 Joder, qué difícil es conseguir dinero, tío Me tendría que haber dado dinero el pez Me ha dicho que me daría un montón de dinero Y luego no me ha dado una mierda ¿No deberías estar discriminando según la raza? Podríamos posar para una foto con nuestro rescatador Puede que sea útil para la demanda civil Eh, son los padres del negro Señor Black Y señora Black Parece que eres de los buenos, Vengador Vamos a hacernos un selfie Gracias, justiciero Cuídate Clases particulares para adultos No necesito Bueno, gracias, niño Ya está Eres el súper apestoso de los titulares Esos son todos Hoy he tomado un respiro Dos personas en vez de una No, este también Tres ¿Esto qué es? Bueno, no me vendría mal un curso de repaso La señora Cartman está trabajando otra vez Vaya, vaya, vaya Que es famosa la madre Ya está, ¿no? No hay nadie más Deberías usar tu energía para una causa, chaval Como tejer fundas de iPad para indigentes Fundas de iPad para indigentes O sea, algo muy útil Para que se compren iPads ¿Alguien necesita un pasorraudo? Genial Pasorraudo es Bae, la verdad Menos mal que justo tienes los viajes rápidos aquí A veces no te cuadra y tienes que andar un huevo Pero bueno, al menos este Tengo que esperar ¡Oh! Tenemos una de las cosas Nos falta la otra, pero, eh Nos falta el cubo ese Uh, un momento Se ha ido la madre Mira lo de pequeño Qué ricos La granja de la derecha del mapa No hemos ido ahí, ¿no? Todavía Soy el niño más rápido del pueblo Ahí, ahí no hemos ido No podemos ir andando Pone ahí, ¿no? Muy bien También hay lo de los gatos Bueno, pero eso no lo voy a hacer Lo de los gatos Y eso, olvídate Tempero de invocación Dios Yumat Buen día para sacar el tractor Y retener el tráfico en la carretera Con esto puedo pasar o algo así Se puede mover Así que esto se tiene que usar para algo Buen día para sentarse en el porche Ah, sí, claro Podemos parar el tiempo Me voy a Canadá Hasta luego Canadá Me lo imaginaba Te vas a Canadá, tío En el primero había como una misión entera en 2D O sea, no podemos pasar Han hecho un muro Han hecho un muro, tío Los canadienses han hecho un muro Me caches en la mar Mola tanto todo esto Deberías verlo Es la hostia de Molón Pero no puedes pasar No podemos destruirlo, tío Y la musiquita de Muro canadiense La musiquita de cuando el minijuego es en Canadá Que era como un RPG ahí en 2D y eso No puedes hacer nada, ¿no? No tiene pinta ¿Puedes tirarle un pedo? Sí Puedo Puedo 2,35 la gasofa Hombre, pero en Estados Unidos era por galón No por litro, ¿no? Entonces, no sé ¿El galón cuánto es? ¿Tres litros y algo? ¿Es algo así? ¿Son tres y pico? ¿Son cuatro? Es que no lo sé Hay un gato por aquí Ah, coño, está ahí arriba Vale Lo rompo y luego lo cojo Usa el mexicano No sé qué me estás diciendo Qué mexicano Casi tres litros y algo 3,93 3,75 Me encanta como nos ponen ni de acuerdo ¿Qué tal? ¿Qué se te ofrece? Vale Mapa Vale, podemos ir para allá Ahí entras en una misión solo Parece que no puede volver a entrar de ninguna manera Vota a Conner Con su programa todos ganan ¿Te atreves a poner orden en el caos, héroe? ¿Qué te calles, hombre? Hola, niño nuevo No me viene mal un héroe ahora mismo Parece que mi negocio de clases particulares Ha atraído la atención de la competencia Te estoy oyendo, puta Ven a que te azurre Este es mi bloque Dios mío Es de 400 Debería ser rápido esto Necesitas de cara a algún sitio Justiciado Nuevo pedo de invocación Sí, ahora lo probaremos Hasta ahora ¿Qué va, peader, busas? Está en Instagram Ve a mi Instagram Y mira las fotos Y ahí lo pone Dejad de dar el coñazo con el tema Ahí estás, papi Hostia, un pimp Así que este es el hijo de la gran puta Que ha estado actuando en mi territorio No sé quién es este señor Te voy a reventar Y voy a llevarme a esta zorra Con pinta de mujer desesperada Para que trabaje para mí ¿Me entiendes? Invoca una versión pasada de ti mismo Para que luche por ti Tienes que coger a sus putas Y hacer las tuyas Pegándoles un guantazo Un bitch slap Torta de chulo ¿Pareces majo? Bien hecho Vas a ser puta de una puta Puta Y de coña, fulana Te voy a partir la cara Que te follen a ti también No, papi Tienes que mostrar mano dura con las prostitas Eso no es profesional, Tron Que te jodan, negrata No le voy a pegar yo, tío Te vas a un lugar mejor, Kari Abofetea a esas putas Para que sepan lo buen papito que eres Ya ves, chaval Vaya palizote Y ya está Fuerza chula ADN 55 dólares, chaval Estamos locos Eres el chulo de la madre de Karman Gracias por enseñarnos Quien manda Vamos a echarnos un selfie Con nuestra nueva familia Tengo que tener una foto Con ese adorable pederrillo Del que habla todo el mundo Vale, la misión es básicamente Para hacerte los selfies No sé cómo he acabado siendo un chulo De la madre de Karman Pero bueno Gracias papi ¿Puedo volver a trabajar? Ay papi Vamos a ganar bien de dinerito para ti Joder, sí Dinero, dinero, dinero Oye mamá Sí cariño ¿Por qué hay un chulo muerto Y prostitutas en casa? Oh, solo son tus tías Y tu tío Cariño Vale ¿Por qué está Ojeti aquí? Te he dejado unos caramelos En la cocina Cielito Vale mamá Sigue buscando seguidores Ojeti Y ya está Bastante lógico todo La verdad Porque está todo en negro Eh, la puerta Me he encontrado la puerta A ver si puedo salir A ver si puedo salir sin ver Eh Vale, encendio la tele creo Es un bug, es un bug Eh, no veo nada Vale Ah Casi he pillado la puerta Voy a ciegas Espérate, menú Joder Vaya juego Si te metes en el menú y sale Se arregla Bien, estupendo Casi, casi Ha sido Una falsa alarma Eso es lo que ha sido Ha sido una falsa alarma Me he metido en el menú Y ha funcionado otra vez Estupendo Estupendo Vamos para arriba Hola Solo quería agradecerte Que reventaras A ese comisario corrupto Ahora soy libre Gracias a ti Cuando necesites ayuda Cuenta con Clas Es una invocación Y latina Y una pollita Que cuelga de la C Y se folla Pero bien A la L Por detrás Vámonos Reina del atropello Con fuga Muy bien Hola No se nota No se nota que ha sido Carmen ¿Verdad? Carmen 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 Oh no Mis padres ¿No son esos los padres Del niño nuevo? Este es un mensaje Para mapache Y amigos Me cago en todo Parece que tengo algo Que el niño nuevo quiere Eso es bueno Porque el niño nuevo Tiene algo que yo quiero Con él Maldito hijoputa Es él Todo el mundo lo sabe ¿Te cambio niño nuevo? Hagamos un trato Escucha jovencito Te vas a meter en un buen río Si La voz de Carmen Me ha pegado ¿Habéis visto esto? Ves fuera Y haz exactamente Lo que yo diga niño nuevo O no volverás a ver A tus padres Y deprisa O esto seguirá repitiéndose Madre mía ¿Dónde están? ¿Culo gordo? ¿Quién? Cometa humana Los padres del niño nuevo ¿Dónde están? ¿Cómo ibas a verlo? ¿Por qué has sido tú? Te llevaste a los padres del nuevo Porque odias que nos fusionáramos Con los colegas de la libertad Eso no es cierto Yo quiero esa franquicia Más que nadie ¿A que sí, chicos? Nadie le cree Oh ¿Quieres cinco segundos, Carmen? Estoy en vuestro bando Niño nuevo ¿Tú me crees? ¿Verdad? Ah, ¿te ves? Demostraré mi inocencia, capullo Hay que pillar a ese gordo de mierda Como tú no hablas Y te lo tienes que inventar No te ha dicho nada ¿Sabes? Es maravilloso ¿Qué te ha dicho? Nada Dios ¿Qué hablas? Que tengo todos los poderes del mundo Me ha dado todos los poderes Destructor Elementalista ¿Me pillo esto de elementalista? No, me tengo que cambiar el poder este Que no lo uso mucho, la verdad Por alguno otro Este que da a 3 no está mal, ¿eh? Puesto de elementalista Es un muy raro, pero Psíquico Confunde La torreta no está mal, ¿eh? Artista marcial ¿Me pillo este? ¿Alrededor? Vamos a probar con este Se puede ver aquí, ¿eh? Vista previa Y ya está Elementalista La de planta está muy bien, tío Locura Congelado y electrocutado Madre mía Artista marcial Dragón vacilón Empurecido Y te pones un super escudo Enfurezas a todo el mundo Y te pones un mega escudo De puta madre Pues no está mal, ¿eh? Pero me voy a dejar el otro Vamos a ir así un rato A ver qué pasa Que nunca se sabe Oh, Dios No habíamos entrado aquí No hay nada que ver Niño nuevo Niño nuevo Dejamos atrás toda esa inmundicia Y nos hacemos un selfie Claro que sí, tío Nos vemos en internet Niño nuevo Bien, niño nuevo Voy a decirte dónde ir Y lo harás a patitas Sin viajes rápidos ¿Entendido? El primer sitio es fácil Ve donde la gente pilla café Será mejor que te des prisa Tic-tac, tic-tac Por aquí, ¿no? Sí ¿Quién le planta cara al caos? ¡Nadie! Esto es una victoria para el caos He pillado al Yao Y que he visto, tío Allí verás a un tipo con una camiseta roja Habla con él Hola Bienvenido a la cafetería Tweet ¿Qué le apetece hoy? Oh, vaya Es el justiciero ese No sé si eres un héroe O una amenaza Oh, este café me tiene muy achispado ¿Hola? Es para ti Buen chico, niño nuevo Pero ahora te voy a complicar un poco las cosas En lugar de decirte dónde ir Te diré un acertijo ¿Estás listo? Un lugar donde la muerte existe En todas las formas y tamaños Ve a esa tienda para conocer tu recompensa La de armas, ¿no? Tío, esto me tiene súper loco La tienda de armas Debe ser ¿Los ninjas de repente? ¿Crees que puedo superar a City, ninjas? No creas que puedes escapar de City, ninjas City, ninjas siempre tienen plan B Has hecho muchos enemigos, Encio, ya justiciero Y ahora tendrás que enfrentarte a todos a la vez Jefes de grupo, King y Dauma Niñas de sexto Chicas Racings Nos quitan el trabajo Gente cangrejo Justiciero Todos cabreados contigo ¡Muere! Madre mía Dicen que te metes con los de sexto Enano, mal rollito Seas colega de la libertad o amigo de Mapache Me caes bien ¿Por qué? ¿Llego a meterse a los otros? Quiero probar la invocación Pero no sé cómo Joder, la puta cámara, tío No va bien, ¿no? No se mueve bien la cámara, ¿lo veis? Quiero probar esto, tío ¿Otro ojete, eh? ¿Por qué no? Dios Te voy a crujir por... ¡Me sigue saliendo, chorro! Dejad que os enseñe cómo se... ¡La escort atiende la llamada! ¡Ella! ¡Ajá! ¡No te muevas! Necesitas entrenamiento, ninja Te doy cupón con ligero descuento ¡No! O sea, esto de desangrarse Es súper molesto Ya ves, es que le meto el sangrado a todos Y ya está Eres buen aliado Si te da bien asesinar niños Y no hablas coreano Pues claro que no Sin piedad ¡Haya! ¿Alguien me ayuda? Las niñas no pueden hacer todo Ocúpate de tu mierda ¡No! No me lo confundas Sois muy interesantes No como los pringados Que estamos apalizando Tienes que enseñaros Mis cities, ninjas A hacer esto No, quería hacer el otro, tío Me he confundido Quería hacer el puñetazo Que quita más El sangrado no era necesario aquí Oh, el sangrado de mi yo El ataque especial de mi yo pasado Es el mismo que el mío Supongo, ¿no? El flasmov está a un tuit de distancia ¡Vamos! ¡Plutal! ¡Qué joder! Y a ver la bajada de defensa, chaval Yo me ocupo, chicas Me voy a morir ¡Desangrada! Vamos allá No ha venido mal Ese combo de repulsión La verdad ¿Por qué no? Solo por verlo Solo por verlo Vale la pena Y mueve a clase Y ya lo haremos, tío No quiero gastarlo Que apenas tengo materiales No vale la pena Deja de confundirme a gente Por Dios Tío, solo ataca a él Yo no hago nada La hermana de mi amiga Tiene clase Con el hermano De ese de sexto Que pena, tío Peleas como mi primo Solo que es prima Enseñadme fotos De vuestras madres En bolas Y a lo mejor Me ha quedado de vosotros Los niños de sexto Suelen ser unos pringados Pero tú molas No Está confusa Por favor Joder Qué pesadez De verdad La confusión Es lo peor La confusión Es lo otro, tío Las dos cosas Tanto la confusión Como lo de Lo de que ataquen Vamos, que sean enemigos No voy a gastar eso Ya os lo digo Ah, que tenía que haber usado El turno doble, tío Malas noticias Villanos Ahora soy de los buenos ¿A quién me cargo ahora? ¡Súper filtrado! Castigadores Pero no excluidores Easy O la tienda de armas O la tienda de abortos Debe ser Ojetes Soy yo, colega ¿Qué puede ser un lugar Donde la muerte existe En todas las formas y tamaños? Tenemos que resolver Este acertijo Derrotar juntos a Conner Y demostrar nuestra inocencia Ah Y gracias por ser El único que cree en mí Hola, niño nuevo He estado siguiendo Todo lo que está pasando Estoy buscando La ubicación exacta de Carman Por ahora Haz lo que te diga Para que no os aspeche Hombre, la muerte existe En todos los tamaños Debe ser la de armas La de abortos también cuadraría No lo sé Llevamos 50 minutos De este episodio Y 4 horas Y 5 en total Aquí no es Ahí creo que era para abajo ¿No? Mosquito está todo roto En racing Tiene que ser la de abortos Bueno, es que En ninguna misión he ido A la de abortos Ni a la de armas Entonces tiene que ser Una de las dos No puedo hacer viaje rápido ¿No? Tío, me estoy confundiendo Es por abajo ¿No? No, aquí en pie Vamos a mirarlo Lo tenemos aquí De todas maneras Lo miramos y ya está Da igual Selfies con las racings Que da igual, hombre ¿Y si es la morgue? Pues la morgue está dentro De lo de policía y tal ¿Eh? No creo que sea ahí Vaya Vaya Te acercas, niño nuevo Pero para encontrarme Deberás resolver Un enigma más Soy un lugar Donde los asientos Cuelgan de cadenas Parte desierto Parte jungla En mí no hay pena Ni puta idea Mis asientos Cuelgan de cadenas Parte jungla No lo sé Tío, no Ni puta idea Soy un lugar Donde los asientos Cuelgan de cadenas Parte desierto Parte jungla En mí no hay penas El parque Los columpios Vale, tío Tranquilos Tío, no se puede jugar a nada En directo Sería súper aburrido Así Si cada vez que pase algo Me decís ¡Ve aquí, corre! Vamos a ir por abajo O por arriba ¡Cliente! No tiene nada que perder Menos la mala calidad De las llamadas No huya Estas ofertas Son por tiempo limitado No lo había pillado eso Aquí había un Yaoy Que lo pillamos De ese por abajo O por arriba Ahí Hay un trozo del parque Que es por arriba Y no hemos ido, ¿eh? Lo veis Hacia arriba Que haya algo Una casa o algo así No hemos ido ahí Es el único sitio Al que no hemos ido De hecho Tiene que ser allí, ¿no? Ay, el ruido De la silla Es maravilloso Tiene que ser arriba Yo creo Vale, no es este parque Claro Es el parque De los niños pequeños ¿Verdad? Sí Parte de jungla Parte de desierto Vale Por donde juegan Los niños pequeños La arena Esto es un parque Pero no es un parque De niños pequeños ¿Sabes? Qué putada Ahora tengo que ir andando Tío Hay un viaje rápido Allá al lado Me puedo poner el autopiloto Sí Bastante más Fun Podemos ir por aquí Podemos ir un poco Por donde los de la gana Ahora, como está todo abierto Inclinaos ante el poder De D-Mobile Clientuchos Madre mía Andando forever Estos colegas De la libertad Parecen un equipo De superhéroes Muy logrado Madre mía Hay otro parque Hay un montón de parques Pero bueno Es de los niños pequeños Por lo que ha dicho Lo del desierto Siendo bien Sí Es en esta calle Mírala ahí arriba La nueva silla La semana que viene O sea Domingo Es esta semana Que entra Pero creo que es a finales De la semana O sea que No lo veréis vosotros Hasta el fin de que viene O principios de la siguiente semana Uy ¿Cómo has resuelto mi enigma? Dios Que listo Wow Estoy celoso Vale Besa a esa mujer de ahí Habla con ella Hazte un selfie con ella Ahora Lo siento Dijo que se cagaría en mi jardín ¿Qué otra cosa podía hacer? Te entiendo Lo he limpiado hace nada Tenía que hacer lo que decía Ahora No me salía de selfie Eso debería servir Lo siento chaval Ya tengo lo que necesito Hasta luego Niño nuevo Lo tengo Todos sus mensajes Procedían del centro comunitario Ya habéis oído Colegas de la libertad Todos al centro comunitario Ahora El centro comunitario Vale Es allá abajo Es Hacia allá Y hacia abajo Izquierda No puedes usar el viaje rápido Tío Coño Mira la tontería Tío Un artefacto peor Que el que teníamos Pero bueno Y ya hoy Que eso siempre gusta Joder Especial salir de clase Qué recuerdos 30 40 Digo Hoy que bien Hemos terminado eso Al menos No Hasta allá Desaparece Uff Fueron mal Te tengo pequeño Te tengo pequeño Tío Tío Adiós Salid Estéis donde estéis Gati Una nota Una nota Reza Reza de nave nuclear Madre mía El enterprise Amigos Madre mía Este es un Trekkie de cojones Starfleet only Madre mía Y ahora que me he puesto a ver Star Trek Tómate las cojones Una llave Llave de la vitrina Madre mía Hacía un montón Que no cagábamos En ningún otro baño Gas mostazo Madre mía Dios que raro es Cojones Me quedan dos baños En los que cagar La vitrina Soporte de maqueta Objeto clave Para esto Que coño Que coño usamos La rata no es ¿No? O si O vale para esto Si vale para esto La rata vale Como hasta entonces Habían sido los otros Los circuitos abiertos Esos Ven aquí chiquitín Ahí va Hasta luego Hasta luego Tío Oh manda macarrones Tío Para hacerlo Vale 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 Hay un recuerdo Hay un recuerdo ¿Recuerdas cuando el capitán Kiri y los otros Aparecieron en el salvaje oeste Pero fue su imaginación? Claro Claro Me acuerdo Y lo de la ducha Para hacer la de esta ¿No? Para hacer el enterprise ¿Ves? Aquí No le llaman enterprise Porque no pueden Vale A ver si esto me mejora algo Es 100 Que no está mal Pero claro Aquí hay 80 Por ejemplo Pero aquí no va No es uno de estos Es uno de estos Supongo ¿No? ¿O no? ¿No? Es uno de estos Me deja igual ¿Que este? No Aquí no va Oh Es que van estos dos Pero ya tengo 100 Me sube el daño crítico Pero me baja la recuperación de salud Y la salud de los aliados adicionales O sea que tampoco es que sea especialmente bueno Fuerza chula Es que este que tengo puesto Está bastante bien Si es el mejor Tío Super equilibrado Ya voy en el salón Si Ahí arriba Con cola y todo Madre mía Extra gay Un gato Los furries Si Supongo que el tío Cuando consigues todo el yao Y te dará algo De putísima madre Porque es una locura ¿Dónde están los demás? Han muerto todos Es igual No hay tiempo Vamos a ponerse gordo de mierda Mientras podamos Vale Uno Dos Y tres Son uno gigante Ahora Son los colegas de la libertad Y su flamante recluta ¿Qué has hecho con los padres del niño nuevo, culo gordo? Aún nada Pero cuando acabe con vosotros No prometo que vayan a estar a salvo Esto ha ido demasiado lejos Acabemos con esto ahora A lo único que le va a llegar el fin Es a ti, Misterion No lucharemos contra ti, Carmen Baja ya la puta mano Y déjate de juegos Tenemos que detenerlos, chicos Ahora tiene a los seguidores del niño nuevo Ni siquiera con su ayuda Podrás detenerme, mapache Ya lo veremos, hijo de puta Vale, Carmen ¿Quieres que matemos a Mitch Conner? A matarlo, hostia puta Dios Es superpoderoso por algún motivo Sé que podemos detener a Mitch Conner Pero intentando pegarle Ya, claro Estoy intentando pegarle, tío Yo quiero matarle Ah, sí, coño Si es él Joder, niño nuevo Pensaba que estaba de mi lado Hasta el niño nuevo Te ha traicionado, mapache Aj, cojete Gilipollas Niño nuevo Te juro que solo soy un reen inocente Eric está siendo un capullo Vamos a bajar en la defensa No hay contraseña compleja Para la escurra Tus amigos de mapache No parecen tus amigos mapache Es que no voy a llegar ahora No llego con esto Estoy de puta madre Pero no llego Ostras Pues sí que es pillo y astuto Este Mitch Conner Para el caos Para el caos Cualquiera puede ser alcalde Si se esfuerza Lo siento muchísimo Mitch es un pedazo mamón Hasta los huevos de tus mentiras Un turno extra Una polla Oh, joder Ahora no puedo, tío Ah, no puedo hacer nada ahora, tío Vale Voy a dar desde aquí Y dejo el hueco libre Poder definitivo No me interesa Que paliza, hombre Tiene que pasar algo Ahora pasará algo No será la pelea final Ni de coño Falta la casa esa Del fondo del mapa Es el único ciudad Que no hemos ido Así que va a pasar algo Muy buenas vibraciones Colegal ¿Qué sientes con las manos manchadas De la sangre de tus amigos? Ah, eso aplica electrocución Tramposo, hijo puta Se lo inventa el cabrón Le quiero pegar el combo de Mysterion Con la defensa baja Quita un huevo Súper tramposo Súper tramposo realmente Ya ves todos los efectos, chaval Buah Estoy a punto para detonar cuentas de redes sociales Me vas a odiar por esto Cómete esta, amigo Ah, que me has dado Cuidado con el fuego, amigo En realidad no he recibido daño No ha valido Ah, muy bien Escudo desviador Ah, muy bien Vamos, que es un tramposo Y ya está, ¿no? Si no soy tu peor pesadilla Aspiro a serlo ¡Ah! ¡Que no se ha encuestrado a los padres de la gilipollas! Colin, yo no sé qué pensar, tíos Deja de pegarte solo Rebote y matan a otro Súper falso Ya mataba a Kelly justamente A un lado, amigo A un lado, al otro al menos Joder, macho Qué tramposo, tío Por Dios No, coñes No, mono Ah, y te congelas Ah, ya, ya, ya está Abrir paso al escort ¡Ay, Dios mío! No veis que Mitch Me está usando como escudo humano No, para ti Ya se la ha perdido aquello, al menos Bueno Ah, yo no tengo turno Rápido Es inmune a la congelación Voy a poner esto, a ver Pobre mapache Pareces estar recibiendo todo el daño Porque estos tíos no saben apuntar Bienvenido al último día del resto de tu vida Joder, macho Es que es un tramposo de mierda, tío Lo debería matar Pero como el juego no quiere Pues te comes una mierda Y también inflige arder Ah, ya está Vamos a mirar a ver Voy a ir al loro ahora Porque Bueno, es que si cargo eso Puedo revivir con el otro, al menos ¿Me basta? Creo que no Cuando se ha puesto el escudo Tenía que haber pasado de él Es que soy gilipollas Ah, 98 Pensaba que lo cargaba Pensaba que lo cargaba Que lo cargaba Pues estaba convencido De que lo cargaba, tío Y Misterion aparecería de vuelta Tengo el de este Soy un poco tonto Y ahora se reduce tu movimiento, ¿vale? Ah, que narice Tres cálculos posteriores Ese daño no ha tenido efecto Venga ya, tío Por favor Que asco de puta pelea Por Dios Bendito hijo de puta Que coñazo, tío No le voy a atacar Mientras tenga el escudo Porque es peor, ¿no? En teoría Es que no sé Mamá, hacha el acecho Los superhéroes sangráis con facilidad No provoques a mis amigos Y por eso también sangras A eso aplica electrocución Joder, por Dios Bendito Voy a revivir a Call Girl Ya sé que es la idea Que le dé todo el asco del mundo Pero da todo el asco del mundo Y es una puta mierda por ello Venga Juego, electrocución No le quiero atacar Porque tiene el escudo de pinchos Y te lo devuelve Entonces No me vale la pena Atacarle para nada No tengo lo de revivir Hostia, no me quedan para revivir ¿Really? ¿Os importa si me toca? Ah, me roba el turno también Me roba el turno y hace doble turno Porque se ha hecho Tiene la habilidad mía De hacer dos turnos a la vez Y además me pone veneno Bien Y me ataca otra vez Y también inflige arder Ah, y también me pone fuego Vale, guay Abre paso a Misterium ¡Ostras, Misterium! ¡Molas mucho, tío! Lo sé Te mueres o no te mueres ¡Joder! No quería tirar mi ulti Porque mi ulti cura Y revive y tal Pero no lo mata No se dañe Tiene un ojo He hecho el pueblo Por Dios ¿Dónde están? ¿Y los padres del niño nuevo? Nunca lo sabréis Sabréis ¡Cones, no! ¡Mierda, está muerto! Vamos Nos llevamos a este gordo De los cojones a la base ¡Qué puto gordo, cometa humana! La única forma de hacer Que Carmen hable Es torturándolo A veces la tortura Es la única respuesta ¿Me vais a torturar? ¿Por qué? ¡A la base de los colegas de la libertad! Hay que hacer que este caraculo hable ¡Pero qué coño decís! ¡Tío, soy yo! ¡Mapache! ¡Pero qué! ¡Oh, Dios! ¡Qué asco de pavo! A ver, me ha dado Un artefacto, ¿verdad? ¡Ay, tenemos que parar! Es verdad ¡95! Ahora ya queda poco Seguro No, 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 no Ya, tío, qué asco de pelea, ¿eh? No tiene nada que perder Menos la mala calidad Por Dios Ah, vale Eso es la casa del negro Entonces Espérate Viaje rápido más cercano Aquí arriba Te faltan unas 3 horas mínimo Sí Cuando he empezado el directo Me han dicho Te faltan Unas 5 horas Llevamos 4 horas y media Y ahora faltan otras 3 Yo no entiendo nada Ay, sea como fuera Da igual Vamos a terminar ya Porque llevo 4 horas y media de directo Y este vídeo lleva 1 hora y cuarto Así que Sea como fuera Ya digo Lo dejamos por aquí No está mal Hemos avanzado un montón Y han salido 3 vídeos Bastante interesantes Ahora publicaré Assassin's Creed Supongo ¿Vale? Voy a parar un momento Y todo Bien Lame